Este domingo el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén asumió la presidencia del Salvador y se comprometió a mantener un diálogo para afrontar la inseguridad y hacer crecer la economía. Serén se convirtió en el segundo presidente de izquierda que gobierna el país vecino de manera consecutiva. Durante el acto el exguerriero reafirmó su intención de adherir su país a Petrocaribe, un mecanismo que impulsó Venezuela en el 2005 y que les permite a los países miembros comprar crudo venezolano en condiciones de pago preferencial. Asimismo espera consolidar el Ministerio de la Mujer y combatir la violencia delincuencial con medidas coercitivas. Además dijo que su primera apuesta es la de impulsar el desarrollo económico del país. A la investidura del exguerriero se presentó Evo Morales, presidente de Bolivia, Antonio Saca, expresidente de El Salvador, Manuel Zelaya, exmandatario de Honduras y por Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina y el exmandatario Álvaro Colón.